Ahocha.info Bueno, hoy hemos presentado con mucha ilusión una red que acabamos de constituir de proyectos relacionados con la co-vivienda o la vivienda colaborativa o co-housing que estamos poniendo en marcha en diferentes territorios, en Euskadi, en Navarra y en La Rioja. Todos nuestros proyectos se caracterizan por una filosofía de carácter social y sin ánimo de lucro. Somos cooperativas en régimen de cesión de uso. Creemos que esto es una alternativa justa, solidaria, también responsable con el entorno, con el medio ambiente y creemos que es una vía de poder tener una vivienda digna que es uno de los derechos fundamentales de todas las personas. Nosotros necesitamos el apoyo de las instituciones para este proyecto y en concreto en Pamplona, del Ayuntamiento de Pamplona, estamos solicitando que terrenos de uso público de carácter dotacional podamos acceder a ellos a través de una licitación y poder ubicar nuestro proyecto ahí. Tenemos muy desarrollado todas las bases del proyecto, pero sin embargo no tenemos el terreno. Entonces ahí los municipios, los ayuntamientos, y está pasando en Pamplona, está pasando en Nosti, en Logroño, nos dicen que sí, que sí, pero de momento todavía no hay realidad. Entonces queremos hacer una llamada para que de una vez por todas nos den ya ese apoyo. Estos son todo proyectos abiertos, hay proyectos para personas mayores, hay proyectos para gente joven, para familias. Os animamos a aquellas personas que tengáis algún interés en pensar que otro tipo de modelo de convivencia existe, es posible, pues que os pongáis en contacto con nosotros y estaremos encantadas de abriros y contaros y haceros parte del proyecto. Tenemos una página web de la red covichitza.org donde podéis consultar y además ahí están los enlaces a los diferentes proyectos que hay. Gracias. 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 Gracias.